Puerto Rico hace historia en el Clásico Mundial de Béisbol, en su quinta edición, al propinar el primer huevo perfecto. Esto lo realizó en su victoria 10 carreras por cero ante Israel en la jornada de ayer, donde José de León brilló desde el montículo, lanzando por espacios de 5 y 2 tercios, propinando 10 ponches sin permitir hit, carrera, ni dar boleto. Esto lo siguió Ríos, quien lo relevó con un tercio, propinando un ponche. El cerrador de los menos ayer, en un día vino Cuchillo con otro inning de relevo, un ponche, e igual manera manteniéndolo inmaculado hasta que Underworld lanzó el octavo de la misma manera, sin permitir hit. Vaya, qué partidazo el de Puerto Rico y qué manera de vengar la derrota el día anterior ante la selección de Venezuela. Una brillante actuación de José León, que fue respaldada también desde el bate de Francisco Lindor. Paquito batió de 3-2 con tres carreras impulsadas. A su vez, el Kike Hernández también batió de 4-2 con dos impulsadas. Y Javi Baez de 3-2 con dos impulsadas y dos anotados. Así que, este trío de peloteros siendo importante en la victoria de Puerto Rico, que lo ubica segundo en el grupo con dos victorias y una derrota. Solo le quedaría el juego con República Dominicana para tratar de sellar su clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, Israel queda con 1-1 en este grupo del Clásico Mundial de Evoa. . El Chávez. El Chávez. Se ha dado a call for Valencia a good layoff. To his strike. The pitcher friendly call that time to down a little bit too close to take in my opinion. But that baseball team and that's what I'm here supporting the guys and supporting sport. I mean six months in a row don't stop. Javi did a great job. He's your buddy. He took care of you. Yeah. Thanks for coming by. Thank you Dave. Absolute legend. Oh look at him. He's feeling himself a little Marcus Stroman why not. My fastball and he struck him out. I think this is the best we've seen. That one is light in the left field to face it. Maldonado and they're gonna send him. Here comes the throw. It's cut off. The relay is late. And the game is over. Of course it's 5-0. It's under. This is the first